Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Claudia, gracias por responder, muy amable. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Esperando que se encuentren muy bien. Ya comenzando una semana de labores, iniciando prácticamente la última semana del mes de mayo. Los últimos días del mes de mayo damos inicio. La sección número tres, ya estamos prácticamente en la tercera semana de esta capacitación, de este webinar, en donde hemos venido trabajando con diversas temáticas. Enfocadas a hojas de cálculo de Microsoft Excel nivel intermedio. Temas muy puntuales, acorde al uso y a la aplicación que ustedes le pueden dar en sus empresas, en su labor diaria. En lo que es la administración de bases de datos, pues hemos trabajado en una diversidad de temáticas bastante bonitas, bastante interesantes, que conlleva al aprendizaje, ¿verdad? De cada uno de ustedes, esperando pues que lo aprovechen, que le pongan pues el empeño, ¿verdad? A esta hora. Vean de que en lo posible, ¿verdad? Damos lo mejor de nosotros en lo que es la labor pedagógica, ¿verdad? Para que ustedes pues se sientan satisfechos en lo que es cada una de las temáticas que se van abordando en las diversas sesiones de clase. Muy bien, vamos a verificar pues la asistencia de cada uno de ustedes a este lunes veintinueve de mayo. Alejandro Antonio Alma Carolina Presente Gracias César Mauricio Presente Clara Luz Presente Claudia Ivette Presente David Alexander Presente Erika Mercedes Flor de María Gadi Presente Gustavo Adolfo Yoratán José Luis Alfredo Montano Presente María Guadalupe Presente María Magdalena Mario Ernesto Presente Paola Estefani Presente Rosibel Ventura Presente Sonia Evelyn Presente Sonia Maribel Presente Presente Gracias Yesenia Presente Ok, muchas gracias Bien, vamos a revisar este, el objetivo, ¿verdad? Para esta jornada Para esta jornada Si ustedes pues van revisando O han ido Gadiel, perdón Tiene su manita levantada Hola, sí, buenas noches Perdón, no sé si me mencionó a mí, Denise Gadiel, sí Quiero ver Gadiel, Gadiel, sí Lo mencioné Ahorita Sí, le puse su asistencia Sí Bien, vamos a compartir entonces El objetivo para esta jornada ¿Verdad? Si ustedes pues Tomaron a bien La sugerencia pues que se dio En el chat ¿Verdad? Dentro de lo que es el grupo El de hacer la revisión De ponernos al día ¿Verdad? En cuanto a Al desarrollo de los ejercicios Al desarrollo de las evaluaciones ¿Verdad? Es importante que vayan completando eso Porque es parte de lo que es el progreso Y avance pues En lo que es la plataforma en sí Bien, validación de datos, señores Es la temática abordada para este día Para esta hora, ¿verdad? Es un tema bastante bonito Que nosotros pues podemos aplicarlo Dentro de lo que son las bases de datos A veces Nos pueden ceder A nosotros ya una matriz preelaborada Una base de datos ya preelaborada Dentro de la cual pues tengamos que agregar información Esta base de datos, ¿verdad? Si está diseñada Acorde a las necesidades de nuestra empresa O acorde a las necesidades del jefe Que se yo Pues puede venir restringida En ciertos rangos de celda Puede venir validada En ciertos rangos de celda Donde se nos permite nada más Cierto ingreso de información Algún rango De celda dentro de la misma base Por ejemplo, una tabla de datos ¿Verdad? Puede venir diversificada Para el ingreso de un código de producto Para el ingreso de un código de alumnos Para el ingreso de códigos de empleados Las diversas categorías de departamentos Las fechas de ingreso, etc. Entonces, al momento que el digitador Está procesando la información Para ingresar esos datos Puede hacer de que se le vaya ¿Verdad? Al momento de digitar Una letra Por un número O el ingresar Números ¿Verdad? Equivocadamente Digitamos una letra Entonces, es ahí ¿Verdad? Donde aplica esto De la validación de datos Para que pueda emitirse Un error Para que pueda emitirse Una advertencia Y decirle pues Al digitador O a quien está alimentando La base de datos Mire, se equivocó Dato inválido Verifique Dato no permitido Que haya una alerta ¿Sí? En caso de que yo me equivoque Al momento de digitar Cierta información Si yo estoy agregando Por ejemplo Los sueldos De mis empleados No tendría que ser Estar permitido Que tal vez Equivocadamente Yo digite Un saldo En un estado negativo Un menos 800 Un menos 350 ¿Sí? Es decir que no me permita Valores negativos En un rango de saldas O bien Que yo esté generando Los códigos De los productos Y que identifique Si haya Un código Duplicado Vean que hay ciertos datos Que se administran En las tablas Que son únicos ¿Verdad? Por ejemplo En el caso de nosotros Los códigos Perdón Los números De Dewey ¿Sí? Mi número de Dewey Es diferente Al de Sonia Evelyn Número de Dewey De Gadiel Es diferente Al de Luis Ya es decir Son datos únicos Son datos Que no se pueden duplicar Dentro de un rango De celdas Permítame Solamente vamos a responder ¿Sí? Bien Entonces De eso trata ¿Verdad? Lo que es la validación Veamos el objetivo Al finalizar ¿Verdad? Esta sesión Usted pues Debe De identificar La herramienta De la validación Su respectiva aplicación En rangos de celda O dentro de una base de datos Aplicada ¿Verdad? A lo que son las tablas ¿Verdad? Vamos a trabajar entonces Con la herramienta De validación de datos En sí ¿Qué es una validación De datos? ¿Me apoya Clara Luz Con la lectura? Gracias ¿Verdad? ¿Verdad? La validación De datos Para restringir El tipo de datos O los valores Que los usuarios Escriben En una celda Uno de los usos Más comunes De la validación De datos Es crear Una lista Desplegable Muy bien ¿Verdad? Ahí nos comentaba La compañera Acorde al concepto ¿Verdad? Que es La validación En sí Permite la restricción Eso es lo que hace Restringir El ingreso De ciertos datos ¿Verdad? Que estén configurados Dentro de una celda Datos que no están Permitidos En sí Ahora Dentro de los usos Más comunes Más comunes Que se tiene ¿Verdad? Es la de la lista Desplegable Es que en su momento Pues se recuerdan Que la trabajamos ¿Verdad? Cuando hicimos uso De La función Buscar Buscar De verdad Cuando hay mucha Información Dentro de un rango De celdas Y deseamos Incorporarla Para solamente Hacer la selección En sí Bien ¿Cómo vamos a trabajar Con lo que es La validación De datos? Dice que la validación De datos Permite Dentro de la misma Pestaña De la configuración Seleccionar Diversas Diversos Criterios Eso es lo que Tiene la validación De datos La asignación De diversos criterios De diversas reglas Que yo puedo establecer Ahora Aquí es donde También se aplica Lo que son El uso De operadores Lógicos ¿Verdad? Mayor que Menor que Mayor o igual que Menor o igual que Diferente de Igual ¿Sí? Que son valores lógicos Que se trabajan Dentro de Excel Entonces Estos valores Lógicos Son aplicados Por ejemplo A valores Enteros ¿Sí? A la configuración De un valor entero Donde Restringe La celda Para aceptar Solo números Enteros No le va a permitir Colocar por ejemplo Un 10.8 Porque es un decimal Solamente le va a permitir El ingreso De un valor Entero Así como está En el ejemplo Permite Número entero Entre 50 como mínimo Y máximo 100 Entre ese rango Le va a permitir El ingreso De los valores De la misma manera De la misma manera Puede funcionar Para los decimales Solamente Le va a permitir El ingreso De valores decimales 0.5 8.10 40.35 10.15 Etcétera Solamente valores decimales Si usted coloca Por ejemplo La cantidad de 50 No se la permitiría Porque usted va A configurar El ingreso De solamente Valores decimales Las listas desplegables Que ya las trabajamos Pero vamos a hacer Una pequeña Un pequeño recordatorio De su uso Puedo Configurar Que solamente Me acepte Fechas En un rango Establecido Si puedo ¿Sí? En un rango De celda Donde yo tenga Que ingresar Fechas Puedo definir Mira Solamente va a ingresar Las ventas A partir del 15 de enero Al 30 de junio ¿Sí? 30 de junio Checando Las fechas Solamente Le va a permitir El ingreso De las ventas Del 15 De junio Perdón Del 15 de enero Al 30 de junio El primer El primer semestre De igual manera Para las horas ¿Sí? Puedo establecer Una configuración O una validación De datos Para ahora Longitud De texto O uno Personalizado ¿Sí? Este quizás Es el más delicado O donde Usted puede Definir Una fórmula Una función Establecer Sus propios Criterios Establecer Su propia Regla Ahora bien Dentro de lo que Es la validación De datos Pues también Puedo Aparte De lo que Es la configuración Nosotros Vamos a visualizar Un mensaje De entrada ¿A qué se refiere Este mensaje De entrada? El mensaje De entrada Le va a permitir A usted Al usuario Que vaya a alimentar La base De datos ¿Sí? Le va a permitir Poder saber Qué tipo De información Yo debo De colocar En ese rango De celdas ¿Sí? Como una Como una alerta Que me diga Aquí solamente Pues puede Ingresar Valores enteros O ingrese O ingrese Los sueldos De los empleados Entre el mínimo Y un sueldo Máximo ¿Qué? 1500 Por ejemplo ¿Sí? Ya ahí Hay una alerta Hay como una Un pequeño mensaje Que le indica Al usuario Qué tipo De datos Va a colocar Ahora Si se equivoca ¿Sí? También usted puede Configurar Un mensaje De error Para indicarle En caso De que se equivoque ¿Sí? Yo puedo Configurar Tanto el título Como el mensaje De error Que me indique Dato inválido Revise Dato incorrecto ¿Sí? Y poder hacer Una revisión De qué tipo De información Yo puedo Asignar Ahora Esto ¿Verdad? Es bastante bueno Cuando usted Tal vez Prepara con anticipación Su base de datos Y usted tiene que Compartir Ese archivo A sus subalternos Tiene que compartir Ese archivo A otros colaboradores De su empresa Para que alimenten La base de datos Para que alimenten La tabla Bien Veamos entonces Cómo se trabaja esto Ya llevándolo A lo que es La parte práctica Abramos por favor El archivo Que compartí Hace un momento El archivo De validación El archivo Bien Ahí está Lo tienen Pulgares arriba Si ya lo tienen Listo Muy bien El primer ejercicio Está sencillo Vamos a observar La aplicación O el uso De la herramienta Con este ejemplo Que vamos a presentar Dice Digite un número positivo Digite un número positivo Aquí si yo escribo Por ejemplo 10 Me permite Estamos Dice número positivo Si yo escribo Por ejemplo Menos 30 30 Me lo acepta Entonces Aquí en esta celda Yo voy a configurar El ingreso De solo valores Positivos Lo voy a hacer Para la celda F5 Hasta H5 Voy a configurar Las tres celdas Voy a poner acá Color Para Definir Bien Vamos a borrar esto Vea de que aquí Lo permite todo ¿Verdad? Si yo escribo Por ejemplo 29 Del 05 Del 20 23 Lo acepta ¿Verdad? Las tres celdas Si yo escribo acá Menos 3 Si lo acepta Si escribo 20.5 Lo acepta ¿Verdad? Bien Entonces vamos a restringir Solamente Van a poder Realizar Aceptar Valores Positivos En estas tres celdas Las voy a borrar Seleccionamos La opción De validación De datos Usted la va a encontrar En el menú Datos Y acá Al lado derecho Usted va a encontrar Validación De datos Validación De datos ¿Sí? Si usted se ubica Acá encima Dice Escoja O seleccione Una regla De la lista Para limitar El tipo de datos Que puede escribir En una celda Ojo Para Escribir Un tipo de datos Para limitar Para limitar El ingreso De una De un valor Bien Seleccionamos Validación Y como vimos En la En las láminas ¿Verdad? Aquí está La sección De configuración Permitir El ítem Me dice Digite Número Entero Positivo Número Entero Ahí está Número Entero No me está Indicando A partir De qué Pero como dice Entero Positivo Recuerden Que según La recta Numérica Los valores Positivos Son los De cero A la Izquierda Sí A la Izquierda Entonces Mínimo Para que sea Positivo ¿Cuál sería El valor Mínimo Que yo debería De estar Asignando Erika El mínimo Positivo Tendría Que ser Podría Ser Cero O Uno Bueno Aquí le voy A indicar Entre Cero Y el Máximo O Bien Podría Definir Mayor Que Cero Mayor Que Cero Vea Que dentro De lo Que es La sección De datos Aquí Ya me aparecen Pues ciertos Valores Lógicos Mayor Que Menor Que Mayor O Igual Que Menor O Igual Que Entre No Está Entre Igual A Que son Criterios Lógicos Entonces Le vamos A definir Mayor Que Como me Dice ¿Verdad? No me Está Limitando Entre Un Valor Y Otro Digita Un Número Positivo Conociendo Que Los Positivos Son Los Mayores Que Cero Mayor Que Así En el Valor Mínimo Cero Mensaje De Entrada Coloque Por favor En la Sección De Título Número Mensaje De Entrada Ingrese Un Valor Positivo Nada Más Ingrese Un Valor Positivo Vamos Vamos Al Mensaje De Error Ojo Con El Mensaje De Error Dentro De Lo Que Es La Configuración De Los Mensajes De Error Hay Diversos Estilos Que Usted Puede Seleccionar Estilo De Detener Advertencia Información En el Estilo De Detener Vamos A ver Uno A Uno Para Que Ustedes Chequen La Diferencia En el Estilo De Detener Le Va A Permitir A Usted En Caso De Que Se Equivoque Detiene Dicho Proceso Y Hasta Que Usted Escriba Un Dato Correcto Le Permite Avanzar Vamos A Ver El Estilo De Detener Título Error Dato Inválido Verificar Dato Inválido Verificar Como Mensaje De Error Dato Bien Repito Configuración Número Entero Datos Mayor Que Cero Mensaje De Entrada Número Ingreso Un Valor Positivo Estos Mensajes Tanto De Entrada Como Mensaje De Error Puede Ser Personalizado Por Usted ¿Verdad? No Indica Que Siempre Va A Colocar Este Tipo De Mensaje Si usted Lo Quiere Cambiar Lo Puede Hacer Mensaje De Error Voy A Ser Uso Del Estilo Observe Teníamos Seleccionadas Las Tres Celdas F5 Hasta H5 Si yo me Ubico Acá En F Ahí ya Me Aparece El Mensaje De Entrada Me Desplazo A G5 Se Mantiene El Mensaje De Entrada Me Desplazo A H5 Se Mantiene El Mensaje De Entrada Ah Bajamos H6 Mira H7 H8 Etc El Mensaje De Entrada Se Desactivó La Validación Ha Sido Aplicada Solamente Desde F5 Hasta H5 Un Número Positivo 80 Enter Uy Acá Me Da Una Fecha Voy A Revisar El Si Les Da Fecha Revisen Por Favor El Formato Déjelo Como General Ahí Está Y Estas También Vamos A Verificar Las Que Tenga Un Formato General Solamente Revisen Eso Que Las Tres Celdas Tengan Un Formato General Número Positivo Vamos A Escribir Menos 25 Enter Ah Mire Dato Inbound Verificar Reintentar Bien 10 6 6 6 Perdón Enter Vamos A Colocar Por Ejemplo 50 Punto 10 Enter Ah Mire Pero 50 Punto 10 Es Positivo Sí Es Positivo Pero Número Entero Reint Cancelar Se Desaparece El Valor Ingresado 9 Ahí Está Es decir Que solamente Me va a permitir El ingreso De esos valores ¿Por qué? Porque Estas celdas Están Validadas Y le hemos Asignado Un estilo De detener Hasta que yo No escriba El valor Correcto No me lo va A permitir ¿Dudas O intentudes Señores? ¿Preguntas? No Por el momento Ok Gracias Claudia Bien Digite Un año Entre 2000 Y el 2021 De igual manera Vamos a validar Las tres celdas Las vamos a validar Las tres Inicio Perdón Datos Validación Validación De datos Ahora bien Debería de Seleccionar Una configuración De fecha Dentro de lo que es La El criterio De validación O la regla De validación Tal vez no Precisamente Un criterio De fecha Porque solamente Me está pidiendo Los años El año De ingreso El año De venta El año De promoción Entonces Lo voy a dejar Como Número Entero Dentro De este Número Entero Vamos a especificar El dato Entre Que Lapso De tiempo Entonces No está de más Verdad Colocar Entre Para especificar El valor Mínimo Que son Los 2000 El año 2000 Y el valor Máximo 2021 2021 ¿Estamos? Mensaje De entrada Bueno Vamos a poner acá Un mensaje De entrada Año El mensaje Ingrese El año De promoción Ahí Ingrese El año De promoción Denise ¿Puedo omitir El mensaje De entrada? Sí Puede omitirlo No afecta En lo absoluto Dentro de lo que es La regla O el criterio De validación No afecta ¿Puedo omitir El mensaje De error? Sí También Puede omitirlo Automáticamente O por default Excel Asigna Un propio ¿Verdad? El que él tiene Por defecto Sí se puede Veamos Mensaje De error Vamos Vamos a hacer uso Ahora Del estilo Advertencia Y va a ver Me gustaría ¿Verdad? Que ponga atención ¿Verdad? Y vea La diferencia Entre los tres Vamos ahora Con el de Advertencia ¿Qué va a suceder Con el de Advertencia? Error Año El año Ingresado No se encuentra En el Intérvalo En el intérvalo Solicitado El año De ingresado Uy me equivoqué Ahí está El año Ingresado No se encuentra En el Intérvalo Solicitado Preguntas Aceptar Bien De igual manera ¿Verdad? Como vemos La validación ¿Verdad? Está aplicada Solamente Para las tres Celdas Bien Vamos con los años Si yo escribo Por ejemplo 1900 Uy 1900 Vea ahora El mensaje Vea ahora El mensaje Y observe Que hay un agregado Desea continuar Si No Cancelar Y ayuda A diferencia Del mensaje De detener Si Los botones Eran diferentes Mire acá Si No Cancelar Y ayuda Se muestran Cuatro botones El año Ingresado No se encuentra En el intérvalo ¿Desea continuar? Si Quiero continuar Mire Me dio pase Para dejar El valor Ingresado Aunque me He equivocado Vea con el anterior Si yo escribo Por ejemplo Menos Seis Mire Reintentar Y cancelar Si yo hago Clic en Reintentar Me permite Hacer la modificación Menos Siete Mire O hago Cancelar Voy a borrar Voy a borrar El dato Menos Siete Si hago Cancelar Me elimina El dato Que está Incorrecto Ahora Aquí En este caso Me permitió ¿Verdad? Me decía ¿Desea continuar? Si No Voy a volverlo a escribir Mil novecientos Si No Si yo hago Cancelar Me dio Pase Me dio Pase Y el dato Lo he Colocado Voy a continuar Con el siguiente Dos mil Dos Me permite Novecientos Noventa Y siete El año Ingresado No se encuentra En el intervalo ¿Verdad? Pero como a veces Tenemos alguna Mala intención Por ahí Yo voy a dejar Ese dato ¿Sí? Hay que revisa El jefe O hay que revisa Mi supervisor ¿Verdad? Se va a continuar Sí Ahora Si usted Sabe ¿Verdad? Que La base de datos Que ha preparado Ya lleva Validación Entonces Quiere hacer Una revisión De los datos Que sus colaboradores Han 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 ingresado En todo caso ¿Sí? Por ejemplo Si yo aquí Preparo una tablita Y la asigno A ustedes A cada uno Le doy una tarea A una hoja De cálculo Específica Entonces yo quiero Revisar Que es lo que Han ingresado Si hay datos Erróneos Entonces Existe Dentro de lo que Es la validación La herramienta De rodear Con un círculo Datos no válidos Esto es como Cuando usted Toma un Un marcador ¿Verdad? Y Zas Marca ¿Verdad? No, este dato Está incorrecto Este otro dato Está incorrecto Rodear Con un círculo Datos no válidos Mira que bonito Y ahí pues Aparecen ya Marcados Los datos Que no deberían Que no deberían Haberse ingresado ¿Por qué? Porque el rango Está entre el 2000 Y el 2021 ¿Dudas o inquietudes Señora? ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto? Aparentemente La validación De datos Es sencilla Pero si nosotros Profundizamos Un poco más En ella Y le vamos Dando el uso A cada uno De los criterios Vamos a encontrar ¿Verdad? Muchas bondades Y muchas Muchos aplicativos A las tablas O a una base De datos Que usted Esté administrando ¿Dudas o inquietudes? Mire yo quiero Borrar la validación De datos Perfecto Puede borrarla Siempre dentro De lo que es La validación De datos Vea Aquí usted Tiene El botoncito De borrar Todos Borrar Todos No lo voy a borrar ¿Verdad? Para que ahí Les vaya quedando Pero aquí Usted puede borrar La validación De un rango De celdas O de una tabla Simplemente Selecciona O se ubica En el rango Específico Y ahí usted Pues la puede borrar Preguntas Dudas O inquietudes Denisse Y los círculos Siempre van a quedar Marcados Si yo guardo El archivo Los círculos Son temporales ¿Verdad? Son temporales Es decir Que si yo Selecciono La herramienta Nuevamente Validación Puedo hacer clic En el botón Borrar Círculos Con validación Esto no borra La validación En sí No borra Los datos Simplemente Borra Los círculos Mira Ahí los desactiva Preguntas O inquietudes Bien Vamos al siguiente Ejemplo Seleccione Un día De la semana Bien Verdad Lo trabajamos En las Funciones De búsqueda Y referencias Para crear Una lista Para alimentar Una lista Desplegable Vamos a crear Por acá Los días De la semana Domingo No vamos A escribirlos Si no los voy A escribir Me ubico En la esquina Inferior derecha Y realizo Un autorreller Lunes Marte Miércoles Uy No me Coloca Todos Vean Si a ustedes Les funciona Con todo Voy a hacer Así Abreviado Ahí está Vamos a ver Si comienzo Con lunes Marte Ahí está Jueves Viernes Ahí está Creo que es Porque ya no Me caben Aquí ¿Generaron los 10 de la semana En el rango? Pues voy a comenzar Sí Pero no sé Por qué de viernes Me repite Jueves Y después Viernes De verdad Sí Ahí está Ah, sí Tiene líneas Ocultas Sí, tiene Ahí está Sí, gracias Aquí están las líneas Las filas Sí, tiene toda la razón Gracias Aquí está Vamos a A Bueno, lo voy a dejar Hasta sábado Pero no Para avanzar Sí, tiene líneas Ocultas Aquí están Bien Entonces Vamos Lo voy a dejar Desde lunes A viernes Sábado Vale Entonces tenemos acá El rango Lo seleccione Lo selecciono Perdón Lo seleccionamos Y vamos a asignarle Un nombre a este rango ¿Verdad? Acá en el cuadro de nombres Días Guión Bajo Semanas Días Guión Bajo Semana No se me creó Días Guión Bajo Semana Enter ¿Verdad? Creamos Aplicamos la tecla Enter Para que se cree El rango Si me voy acá Al cuadrito de nombres Aquí está Días Semana Muy bien Estando ubicada Verdad Acá en la celda Vamos a proceder Es más Lo voy a hacer Para La fila Nueve Diez Once Y doce Para todo este rango Ahí está Bien Seleccioné Y le cambié colorcito Lo voy a hacer Para todo ese rango Bien Vamos a proceder A irnos a datos Validación Validación De datos Permitir Lista Y es acá Donde defino La lista ¿Verdad? Para establecer El origen De datos En este caso ¿Verdad? Es el nombre Del rango De celdas Que asignamos En el cuadro De nombres El origen Yo lo voy a establecer Mediante El signo Igual ¿Sí? Establezco ¿Verdad? Mediante El signo Igual Días Guión Bajo Semana Días Guión Bajo Semana ¿Verdad? Es el nombre Que yo asigné Valga la redundancia En el cuadro De nombres Mensaje De entrada Días Seleccione El día De la semana De su fecha De corte Por ejemplo Seleccione El día De la semana De su fecha De corte Vamos Al mensaje De error En mensaje De error Ya verificamos El uso Del estilo De tener Del estilo Advertencia Y ahora Vamos Al estilo De información Título Días Dato ingresado Es inválido Dato ingresado Es inválido Estoy ahora Ojo Con el estilo De error De información Preguntas O inquietudes Señores No hay duda Aceptar Bien Vea que El criterio La regla De validación Es aplicada Desde F9 Hasta F12 Si o bajo Ya acá ya no se aplica Subo Ya no se aplica Hacemos un clic En la celda Mire Ahí está Lunes Miércoles Y aquí pues Si yo Antojadizamente Escribo Domingo Dato ingresado Es inválido O aceptar O cancelar ¿Qué desea hacer? ¿Qué pasa si yo hago Aceptar? Mire Dio pase Dio pase de ingreso Si Si escribo acá Domingo Cancelar Mario Sí Yo tengo una pregunta En la validación De datos Perdón Donde Yo creo que quizá Me perdí esa parte Donde está Perdón Lo de igual Días Que un bajo Semana Donde Donde Lo Porque cuando yo lo estoy Intentando poner Me da como un error Supongo que es porque No lo he ingresado Pero solo quisiera saber Donde lo tengo que poner Perdón En el cuadro de nombres Seleccionamos el rango Recuerden De que Ah ok Lo que va a alimentar A la lista No precisamente Tiene que estar Dentro de la misma Base de datos O dentro de la misma Validación Si usted tiene Otra hoja de cálculo ¿Verdad? Pero siempre dentro Del mismo archivo Ahí puede destinar Todos sus grupos De datos Que van a alimentar A listas desplegables Que usted tal vez tenga En diversas bases De datos Entonces aquí Yo lo dejé Dentro de la misma Entonces acá En el cuadro De nombres Mira Escribí Días Guión bajo Semana Ok Presiona Enter Ok Muchas Muy amables Gracias Ahora Sí Ahora verdad Se va al rango Y define nuevamente La validación Para que acá Usted escriba Igual ¿Verdad? Debe de colocar El signo igual Para mandar a llamar Ese rango de celda Días Y un bajo Semana Y escribirlo tal Y como lo definimos En el cuadro de nombre Ok Sí Ya no me dio error Gracias Bueno Entonces aquí Verdad Si usted se fija El mensaje El tipo de mensaje Verdad Que habíamos seleccionado Cada una de las tres validaciones Que hemos establecido En las diversas celdas Verdad Pudimos observar La diferencia Que existe Entre un estilo De tener Advertencia E información Creo que el único ¿Verdad? Que no nos permite Pasar el valor Que hemos seleccionado O el que estamos ingresando Es el estilo De tener ¿Verdad? Que quizás Fuese el más confidencial Sobre todo Si usted Pues tal vez Son nuevos Los colaboradores Que tiene Para la digitación De datos ¿Verdad? O tal vez Usted considera Que tal vez La persona Que le va a apoyar En el ingreso De información No es tan fiable En la digitada ¿Verdad? Y es donde usted Pues va a determinar El tipo De mensaje ¿Verdad? Este Que le va a permitir El pase O el alto Al usuario Que está ingresando Valores Muy bien Preguntas O inquietudes De la validación ¿Verdad? Bien Vamos al ejercicio Número dos Cámbiale por favor Color de pestaña Y color de etiqueta Veamos ¿Verdad? Acá Una Una Tablita Pues un poco Más Diferente Donde vamos a hacer Algunos aplicativos ¿Verdad? La validación Como habíamos Dicho A un principio La validación Pues no solamente Cuenta con los criterios O las reglas Que ya tienen Sí ¿Verdad? Podemos nosotros Establecer Un personalizado A los valores ¿Verdad? Como les decía Si estoy colocando Todos los nombres De los De mis alumnos Estoy digitando Concentrada Digitando Pero en eso Se me puede ir Un valor numérico ¿Ya? Entonces Tengo que establecer Que no permita Como apellidos O como nombres Valores numéricos Bien Vamos a seleccionar Acá todo el rango Este es un ejercicio Ya aplicativo Seleccionamos El rango De los nombres Y de los apellidos Datos Validación Y aquí Yo voy a indicarle ¿Verdad? Permitir Entonces voy a hacer Uso Vea de que dentro De lo que es La Los criterios O las reglas De validación No hay Un criterio O una validación Para texto No la hay Entonces Es ahí Donde yo voy a aplicar Una validación Personalizada Y voy a hacer Uso De una función Que permita Solo texto Igual Es Texto Texto Igual Es Texto ¿A partir de dónde? A partir de la celda A8 Cierro paréntesis Cierro paréntesis Cierro paréntesis Y acá Verde En la entrada Vamos a colocar Título Datos Mensaje de entrada Ingrese Los nombres De sus Empleados Ingrese Los nombres De sus Empleados En mensaje De entrada Mensaje De error ¿Cuál Voy a Seleccionar El de Detener Error Nombre Mensaje De error Dato Invalido Dato Invalido Aceptar Muy bien Vean de que Ambos Ambas Columnas Verdad Están ya Validadas Independientemente Yo me traslade A cada una De ellas Ya si bajo Al total O a otro Espacio Ya no se Observa El mensaje De entrada Muy bien Apellido Escriba 11111 Dato Invalido Perdón ¿Cómo era La fórmula? Ahí voy Alvarado Enter Marido Por ejemplo Sí Voy a volver A seleccionar Para que vean La fórmula Datos Validación Configuración Ahí está ¿Me confirma? No sé Si Igual Porque la mía Está en inglés Si está en inglés Es Is Text Y es Y después Text Todo junto Si lo puede Compartir En el chat Jonathan Por favor Con gusto Y en El mensaje De error Yo no lo puedo ver Porque está viendo Lo de la traducción No sé Si me lo puede Mostrar El mensaje De error Cómo no Ahorita Gracias Ahí está En título Datos Ingrese Los nombres De sus empleados Ok Gracias Gracias Y el mensaje De error Que sería Es Gracias Muy bien Aceptar Entonces vean De que si usted Al inicio Ojo Con el El ejemplo ¿Verdad? Si usted Al inicio ¿Verdad? Coloca O escribe Un valor numérico Error Ahora bien Ahora bien Si usted Por ejemplo Primero Escribe Campos Y luego Valores Numéricos Ahí si se lo Permite ¿Sí? Porque él Reconoce Reconoce Los primeros Caracteres ¿Ya? O sea A los valores Al principio Perdón Los caracteres Iniciales Si son numéricos Los reconoce Que no son Caracteres Alfabéticos ¿Ya? Es decir Si yo aquí escribo Diez 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 No me lo permite Reintentar Pero si yo escribo Bonilla Veinte Quince Por ejemplo Ahí si Lo permite ¿Verdad? Hago esa aclaración Muy bien Dudes o inquietudes Veamos ahora ¿Verdad? Con los sueldos Veamos con los sueldos Por ejemplo Para la empresa XYZ De los Empleados Que van a ingresar Me han dado ¿Verdad? O me han destinado La cantidad De Tres mil Doscientos Por ejemplo Esta es la cantidad En sueldo Que yo tengo Que yo tengo Destinada Sueldo Para empleadores Sueldo Para empleados Perdón Sueldo Para empleados Suponiendo Suponiendo Que esta es la cantidad Que a mí Me han asignado Tres mil Doscientos Solamente Esto tengo Y esta cantidad Yo tengo que Dividirla Pero tengo que Distribuirla ¿Sí? Si me paso ¿Verdad? Quizás de mi bolsa Va a salir ¿Verdad? El asignarle La cantidad Entonces Voy a También Si usted se fija Aquí ya está La función Suma ¿Verdad? Generando La sumatoria Entonces Yo voy a Validar Tengo que Validar Acá Que Los Sueldos A ingresar Sean Menor A este valor Todos los sueldos Que yo voy a Distribuir Ya sea Para María Para Carla Para Pedro Para Luis Para Ana Para Carmen Todos esos Sueldos ¿Verdad? Que voy a Distribuir Para cada uno De mis empleados Deben de estar ¿Verdad? No en un rango Sí Deben de estar En un rango Menor A tres mil Doscientos A la sumatoria ¿Sí? A la sumatoria Que sea menor De tres mil Doscientos Veamos Entonces Voy a validar Voy a seleccionar Este rango Hasta acá Sin tomar en cuenta Y total Ese no lo vaya A tomar en cuenta Entonces Aquí ¿Verdad? Es un análisis Que estamos haciendo ¿Verdad? Porque mire Yo le voy a dar A usted Tres mil Doscientos Yo no sé Cómo va a ser Pero tiene que Repartirlos Entre sus Empleados Si usted se pasa Pues yo no sé Qué va a hacer Va a tener Que ponerlo De su bolsa Entonces Ahí es donde Vamos a repartir Ese dinero Y voy a establecer Una validación Porque no debo De pasarme Selecciono Nos vamos Nuevamente A datos Validación 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 De datos Configuración El tipo De 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 Validación O de criterio Que yo le estoy Mencionando No está Dentro de la regla No está Entonces Debe de ser Personalizada ¿Cuál va a ser La fórmula? Ah La fórmula Va a ser Una suma Pero Denise La suma Ya la tiene Abajo Sí Ya está Pero no la voy A involucrar Dentro de la validación La validación La voy a establecer Dentro de ese rango Que él sume Todos esos valores Él va a sumar Desde C8 Hasta C16 ¿Cuál va a ser Como ya aprendimos A aplicar Referencia Absoluta La voy a aplicar F4 F4 Tiene que estar Aplicado Una referencia Absoluta Para que al momento Él vaya haciendo La revisión No se pase A otro rango De celda Cierro Paréntesis Menor Si todos esos datos Que voy a ingresar La sumatoria De todo eso Va a ser Menor O igual A Este A este A este valor ¿Debo de aplicar La referencia Absoluta? Sí Debe de aplicarle Referencia Absoluta Aplíquesela Repito La sumatoria De todos estos sueldos Que usted va a digitar Debe La sumatoria Debe de ser Menor que 3200 Bueno a María Le puedo poner 800 de sueldo A Carla 300 A Pedro 500 Pero todo eso Que va a ir sumando Sí Toda esa sumatoria Debe de ser Menor O igual A 3200 Mensaje de entrada Título Sueldo Ingrese Los Sueldos A sus empleados Por ejemplo Mensaje de error Mensaje de error Error De sueldo Mensaje Dato invalido Dato invalido Voy a volver a poner La fórmula Por si alguien se quedó Bien Hacemos un clic En el botón Aceptar Aquí está ya listo Bien Vamos a colocar 200 Me lo acepta 500 Me lo acepta 1000 Me lo acepta 3500 No A Luis No le puede asignar 3500 Porque ya se pasó Miren Ya se pasó De la sumatoria De todo este rango Sí El total lo está dando Por supuesto Miren 5200 Reintentar No Ya Luis No le puede asignar 3500 Sí 500 O 600 Sí 800 Sí 250 Se pasó Ah no Son 3200 Pero me pasé Pensé que le había puesto 3500 Me pasé Reintentar 150 Tampoco Mira Reintentar 100 Bueno Si no Pues tendría que ir a hacer Un ajuste Arriba ¿Verdad? Entonces vean El aplicativo ¿Verdad? No solamente Por el hecho De definir Ah Una fecha O perdón Un año Entre el 2000 Y el 2021 O nada más Solamente Solo los valores Positivos O solo los negativos O solo los decimales No que también Nosotros podemos Personalizar Las validaciones De datos En base A fórmula Aplicando fórmulas Aplicando funciones Aquí he hecho uso De la función Suma ¿Puedo aplicar Por ejemplo La función Promedio? Claro que sí Puedo hacer un aplicativo Con la función Contar.si Donde Haga Una revisión De un valor El cual no se tenga Que repetir Claro que sí Y todo Haciendo uso Del criterio De personalizada Estos tipos De Funciones ¿Verdad? Sí Aquí es Usted ¿Verdad? Como usuario Quien personaliza Ese tipo De validación Vea que son Criterios O reglas Que no están Ya dentro De la lista Sino que aquí Somos nosotros Quien configuramos O lo determinamos Mediante una Personalización De validación De datos Muy bien Preguntas o inquietudes Señores ¿Me pasé Un poquito? Sí La verdad Que hay mucho Donde ahondar Con el tema Y extendernos Voy a darle Continuidad A lo que es La parte De las fechas Y el departamento Para el día De mañana Porque sí Necesito Completarlo Y también Este otro Que también Es aplicado Una validación Personalizada No sé si Hay alguna Pregunta Señores Dudas O inquietudes Solamente Confirmando Las asistencias Erika Ingresó Presente Bien Gustavo Jonathan José Sí Jonathan Sí Entró Ok Gustavo Gustavo Creo que no Ok Bien Muchas gracias Señores Estar atentos Verdad A la clase Esperando pues Que pasen Una bendecida noche Gracias Mario Solamente Me envían El screenshot De la Primera hoja De cálculo Porque La hoja 2 Y la hoja 3 Pues todavía Está inconclusa Bien Les agradezco Pues estar atentos Y listos Verdad Lo que es la clase Tengan una bendecida noche Nos estamos viendo El día de mañana Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.